Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Edith Alejandra ya está en su casa en Irapuato, fue dada de alta y ahora esperan que su brazo se recupere satisfactoriamente tras haber sido herida de bala por un elemento de la Guardia Nacional. El secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, explicó que fue al Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, los que se encargaron de toda la atención para el estudiante de la Universidad de Guanajuato. Alejandra fue víctima también de la persecución y ataque de un elemento de la Guardia Nacional el miércoles 27 de abril en Irapuato, hecho en donde su compañero Ángel perdió la vida. Aunque Alejandra ya está en casa, aún pasará por un periodo de recuperación en el que las instituciones de salud, tanto estatales como federales, estarán trabajando. Para vacunar a los jóvenes de 12 a 17 años, podrían llegar más de 162.000 dosis y hacer la aplicación en los 46 municipios en la entidad de forma simultánea. Así lo adelantó Mauricio Hernández Núñez, delegado de Programas Integrales para el Bienestar, quien añadió que están a la espera del diluyente de la vacuna anticovid que consiguen en Canadá. Hernández Núñez explicó que se contempla la posibilidad y se revisa con el enlace Correcaminos el coronel Enrique Jiménez Chavarrea de activar los 46 municipios de forma simultánea. El funcionario federal recordó que en el caso de las vacunas FACER, se tendrá una segunda dosis de refuerzo para este sector. Si el gobierno de Alejandro Navarro Saldaña no cumple con el Plan Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, el gobernador Diego Cine Rodríguez Vallejo no estaría obligado a ejecutar algunas obras en la capital. Así lo declaró el propio gobernador la mañana de este lunes durante la inauguración de la carretera que conecta a las Terezas Panservera, la cual representó un costo de 81.7 millones de pesos y tiene una longitud de poco más de un kilómetro. Durante el evento, el gobernador anunció más proyectos para Guanajuato Capital, como la construcción de la vía que conecte a la Avenida Santa Fe con el Hospital General, la reubicación de la caseta de cobro de la Autofista Sila-Guanajuato, por mencionar algunas. El gobernador expresó que estas serían una de las obras que estarían pendientes en el plan de obra. Se requiere la aprobación del plan municipal para evitar conflictos al ejecutar el proyecto. Por lo anterior, el ayuntamiento capitalino debe publicar su instrumento de ordenamiento territorial lo antes posible. De lo contrario, no había un compromiso estatal para ejecutar las dos obras mencionadas. El plan capitalino se subió a cabildo en agosto de 2020. Sin embargo, en medio de polémica y el voto en contra incluso de algunos palistas, entre ellos la actual regidora Cecilia Polsco Barubias, fue votada en contra por la mayoría de los servidores. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx. Recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales. Y por supuesto, mañana mi compañera Carmen Martínez trae para ti mucho más información. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina